Buenas tardes mi gente bella, voy aquí hablando un poquito bajito porque tengo a Ramón al lado y está haciendo reunión. Anyway, voy de Camero a la escuela de mis hijos porque hoy son las premiaciones de las ferias científicas a nivel de la escuela, de la escuela escolar. Y lo digo así porque sé que el pasado y sí también competí a nivel regional, pero para las competencias que voy a estar leyendo hoy mismo es la que está en la escuela escolar. Es viernes, estamos a viernes 7 de febrero, pero ya tengo que trabajar. Y nada, recogerlos, Ramón está conmigo por eso. Está trabajando todavía. Bueno, les voy a contar que mis estudiantes ya están descubriendo mi doble vida. Ese relajo interno entre una mamá y yo que estaba contando yo ahorita que ya Daniela viene a mi salón y me dice, no Daniela, no, un nene viene y me dice en el salón, Dice, ¿es verdad que tú haces video? Y yo, ¿por qué tú dices eso? Ah, porque Daniela me dijo que tú se me dijo. Y yo, y yo le digo a Daniela, Daniela, soy tú y yo. Y así que yo estoy contando chisme a ti, estoy contando chisme acá a mis amigos. Y la verdad es que yo le texteo a la mamá, porque la mamá es la que me hace las uñas, que la uña es así bien bella que ustedes ven, pues es de ella. Así que ahora sí, el que esté cerca, pues ya le puedo recomendar a la que me hace las uñas, porque ya lo sabe. Así que, Liana, prepárate para que me pregunte por quién me hace las uñas, porque ya tú sabes que yo tengo una doble vida. Y yo, pues la voy a mandar todo un detín. Que me estaba contándoles, nada, pues, cosas que pasan. El mundo es pequeño, Puerto Rico es pequeño. Todo el mundo, o sea, eso era lo que yo esperaba que viniera, pero no este semestre. No, no, ya. Anyway, me da risa porque a veces yo vengo dos o tres estudiantes que me dicen que quieren ser youtuber cuando están grandes. Y tú me preguntas, ¿qué vas a hacer cuando están grandes? Y tú, bueno, una profesión que tú quieres ser cuando tú estás grande. Yo sé que hay gente que se dedica a esto de profesión, pero obviamente hay gente, a veces son profesiones accidentadas, puede decir. Y no todo el mundo hace esa misma suerte, además no sabe si tú vas a estar, yo le digo a sí mismo, ¿no? Yo no sabes si tú vas a asistir, cuando tú estás grande, tienes que pensar en una profesión. Pero nada, cosas que pasan, la gente a mi alrededor me sigue descubriendo. Bueno, ese mes pasado me descubrió un ex novio que me descubro a mis estudiantes, no es nada. No me lo dijo él. Yo no me había enterado así. Ay, mira, no seas mentiroso. No tienes. Pero comentó un amigo en común, me dijo, oye, ¿tú estás haciendo videos de YouTube? Y yo le dije, ajá, sí, como tú lo sabes. Así que si todavía te sigues viendo, pues también saludos a mí también a ti. A cualquiera de los dos amigos, a mi amigo o a mi ex. La cuestión es que me dice, pues un amigo que tenemos en común, me lo dijo, me lo dijo. Que se vayan a ver otra cosa. Que se vayan a ver otra cosa. Que se vayan a ver carros. Se los tista el maridito. Este, que más así que me conozca. Que me haya descubierto en YouTube. No sé, no reconozco. Pero nada, eso no se trata. Bueno, ya se trata, sí. De mi doble vida. Soy maestra por el día y youtuber por la noche. Ay, me escribió también, me dejó un mensaje. Déjame enviarle saludos a Diego. Un amiguito de mi nene Diego, que también se llama Diego. Así que Diego, saludos. Que me escribiste en uno de los videos que te enviará saludos. Yo te había enviado saludos ya anteriormente, Diego, también en otro video. Pero saluditos y sigan así. Sigan estudiando mucho y compartiendo. Y yo espero que ese grupo se mantenga así como va. Tranquilito y con buena disposición de ayudarse uno a los otros. El grupo de Diego. De Diego, mi hijo. Y de Diego, obviamente, el amiguito. Que también se llama Diego. Pero nada, voy conduciendo yo. Como pueden ver, mi marido tiene hoy Uber. Así que los veo ir dejando. Porque ya aquí te hice un doblez y un señal. Así que los veo. Yo te he atalado. ¿Pero en el lugar? Vine a comer a Chidi conmito, pero eso está. Mira, tú estás aquí dormido, lo mío. ¿Todo no va de nada? Igual, Lucy. Que tenga sueño en otra cosa. Y si se llevó el segundo lugar de su proyecto. De su categoría. Y bien, Lucy. Y yo. Allá salimos. Ese es el nuevo premio. Con lo que puede ser este país. Uf, eso está sonando media cara. Y está congestionado. ¿Dónde es que acabo de traerlo? No. ¿Dónde es que acabo de traerlo? No, mañana para la doctora. No, pero ahorita no estoy. Y van a apoyar. Y van a apoyar. No. Estamos en Chile. Venimos a Chidi a celebrar este fin de semana. Es el cumpleaños de Ramón. Le dije que celebrábamos desde hoy. Todo el hombre está bien. Este es mi plato de entrada. Porque pedí una oferta. Que trae refresco o agua. Pedí refresco. Pedí ensalada. Pedí el plato. Son tres. Tres opciones por $12.99. Así que buen provecho. De todo cubierto para poder comer. Estamos hoy está comiendo con las manos. Mi comida. Me puede hacerle fiero, pero mire. Estos son los. Estos son los de. Tienen la mano sucia, mamón. Aquí. Estos son los de pescado. Puedes pedirlo con arroz. Como un arroz mexicano. También es bien rico. Pero yo lo pedí con papita majada. Ramón tiene lo mismo. Tiene quesadillas. Y si tiene costillas. Me provecho. Gracias. Y si, pero porque pediste papa más papa. No se me dijo todo después. Me la acabo de dejar a Ramón en el dealer. Viene por. No, no. Ya no viene por ahí. Estaba buscando su agua en el dealer. Porque necesitaba hacerle el cambio de aceite y filtro. Pero nada. Ya lo dejé. Ahora voy a casa de mami. A darle a la vueltita a visitarla. Pero hay un tapón. No sé si fue buena idea. Porque Isis y Diego lo toco. Miren. Taponcito de viscoe para arriba. Tiene que hacer unos ejercicios de matemática. Porque ya se acercan. Creo que el lunes. El lunes, Isis. ¿Qué? El lunes. ¿Qué hermosa? ¿Tienes competencia? Sí. ¿Mañada tienes intensivo? Isis. ¿Qué? ¿Mañada tienes intensivo? ¿Tienen? Más o menos, sí. So. Tienen que llegar a casa a hacer ejercicios de matemática. Pero nada. Voy a darle la vueltita a mami. A verla. A ver cómo está. Y luego para casa. Entonces Isis se está sintiendo como mal. Yo espero. Yo me siento mal. ¿Tú te escuchas mal, Isis? Porque no me siento mal. Te escucha. Me dice que no se siente mal por tarde de que no la lleve al doctor. No, que no. Es decir, ¿qué tú quieres estudiar cuando seas grande? ¿Qué es lo que tú quieres estudiar? No sé. ¿Qué es lo que te llama la atención? Psiquiatría. Porque todavía te faltan muchos caminos por recorrer. ¿Pero qué es lo que te está llamando la atención en estos momentos? Psiquiatría. Psiquiatría. O sea, medicina. Y ella le tiene pavor a los, a las agujas. Yo espero, vamos a trabajar con eso Isis. Vamos a trabajar con el pavor. No, yo no quiero. Con el pavor, mami. No quiero eso. ¿No quieres qué? No. Bueno, pues, hay que trabajar. Se pone ahí. O sea, no se le puede hablar ni siquiera de inyecciones. Ni de eso. Diego. ¿Qué? ¿Qué tú quieres estudiar cuando seas grande? No sé. ¿Tú ahora no sabes? ¿Ingeniero como papá? ¿Qué? ¿No quieres ser ingeniero como tu papá? No sé. Decía que quería ser ingeniero. Ahora dice que quiere ser, bueno, los otros días me dijo que quería ser doctor. Cuando era chiquitito, te estoy hablando de cuando tenía como tres años, tres, cuatro años. Uno le preguntaba qué quería hacer cuando fuera grande y decía que pillo. Y yo le decía, bueno, pues vas a ser político entonces. ¿Está bien? Ay, Dios mío. Cosas de niño. Decía que quería ser pillo. No entiendo. ¿De dónde se sacó eso? Con sus padres tan rectos. ¿Te acuerdas de eso, Diego? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú recuerdas cuando tú decías que quería ser pillo? ¿Que si yo recuerdo con lo que es? ¿Cuando tú decías que tú querías ser pillo? No. ¿Y se acuerda? Era bien chiquitito. Era bien bebé. Era bien gracioso. Hace tiempo era gracioso. Buenos días. Ayer estaba grabándoles un vlog, pero cuando lo subí a la computadora, era tan y tan poco que dije, no, lo uno con uno de mañana. Así que vamos a prender la cámara también hoy. Ya estamos en Costco. Miren, tempranito. Entonces yo le digo a Ramón que por qué la gente viene a Costco y se para afuera así. Espera, hay que abran. No sé, lo estamos haciendo nosotros exactamente lo mismo. Exacto, pero yo estoy en el carro, pero nada, yo es obviamente obliga. Mi nene está en la escuela y me ofrecía traer las pizzas para almorzar. Eso, así que estamos aquí esperando que abran la tienda para comprar unas pizzas a las 9 y media de la mañana. Eso, me imagino como hasta las 10 porque es lo que las hacen y me las entregan. Pido, me las hacen y las entregan. Ramón da tres vueltas en la tienda. Vamos, porque mejor nos damos las tres vueltas antes de... Antes de comprar la pizza, a ver, a ver, se va a enfriar. Este, están, mis hijos están en las clases de matemática que ellos toman algunos sábados. Entonces, yo le digo a Ramón que yo me bajo a hablar con la maestra, porque es una maestra y es un maestro. Y me bajo a hablar con la maestra, entonces ella, cuando le digo cuántos niños son, cuántos estudiantes hay, y contándolos a ellos para ir al Costco a comprar unas pizzas, y ella me da la gracia. A veces, contra, mamá, gracia. Bueno, en realidad no dijo contra, pero yo se lo voy a poner más bonito. Este, y me agradece. Y yo pues como que, a ese momento no le dije nada, pero yo le digo a Ramón. Cuando ella me lo agradeció, yo me quedé como que pensé, así como que es blanco, pero en realidad yo soy la que le tengo que agradecer a ellos, porque saca de su tiempo un sábado. Hoy mismo van a estar prácticamente un horario de clases regular, y eso yo no sé si el colegio a ellos, me imagino que sí, les pagará adicional por esas horas, pero a nosotros los padres no nos cobran adicional. A mí no me, yo no pago nada porque mis hijos vayan a tomar clases de matemática adicional, y eso ustedes saben que cobran muchísimo por ahí en la calle, pero nada. Que es una autoría, ya están en el club que representa la escuela. Exacto, sí, es una autoría, no es una autoría, lo que ellos cogen ellos. Ellos están practicando para las competencias, que el lunes hay competencias. Y en este mes hay como dos, ¿verdad? Y el, es que es en varias escuelas, este mes es en otro colegio, pero a finales de mes en la competencia es en el colegio de Londres. Pues la cuestión es que yo, la cuestión es que obviamente, pues yo voy a sacar, o sea, los días así, debemos sacar un poquito, sacar una pizza aquí en Costco tampoco cuesta muy caro. Vamos a sacar, pelado, por comprar dos pizzas. Debemos comprar tres, una para acá, no mami. Tengo sueño de perder eso. Estaba un poquito como que juzguía últimamente con nosotros las pizzas de Costco. Sí, sí. Vamos a poner en cuenta, vamos a poner en cuenta. Son buenas, buenas y baratas. Realmente ese es el punto. Que son baratas no, pero son buenas. La de carne es bien buena. Nada más que engorda, la que me gusta. Ya me dio esto. Pues nada, eso, y vamos para casa, porque déjeme decirle que, les dijimos en la semana pasada que la casa estaba cayéndose nos encima. No, está sucia. Estaba, bueno, no está tan sucia. Porque yo limpie, por lo menos abajo, limpie bastante, y arriba hicimos, y dice que me ayudó. Hay que limpiar, tengo que meterle mano a mi closet, que está, va a ser que se llene más de polvo. Pero, este, para completar, de darnos ese buen, como que ese, siempre las cosas vienen así como como un montones. Se dañaron tres consolas de aire. Ya se había dañado la del cuarto de Isis, después se dañó la del cuarto de Diego. Para arreglar la del cuarto de Diego tuvimos que sacar una pieza a la del cuarto de Ramón. Así que hay que comprar tres consolas de aire. ¡Qué emoción! Y estamos tan felices por eso. Hay que hacerlo. Ya, esas llevan tiempo. Y es más lo que están gastando de electricidad. Por eso llevan desde que los niños eran pequeños. Hay mucho en durado. Yo no puedo seguir remandando de aquí para allá. Sí, ya, el cuarto de Isis tiene lo que tiene Isis de edad. En realidad, en realidad tiene lo que tiene la casa con nosotros, porque Isis nació justo ahí, cuando compramos la casa. ¡Uy, perdón! Pero así, así que hay que cambiar consolas de aire este mes. Así que denle like y suscríbanse. Compartanlo. Y vean todos los anuncios. Para poder este... Para dar algún sitio hay que... De algún sitio si no salen de un lado, salen del otro. Pero cosas que pasan para eso se trabajan, ¿verdad? Les van a abrir y todavía faltan cinco minutos. Esos los que abran. Déjale un sitio. ¡Ay, le cambiaste el... miren! Le cambio el... ¡Qué bonito se ve! Muéstralo, muéstralo. ¡Qué bonito se ve esto! Yo tengo otro color también. Tienen varios colores, sí. ¿Y por qué siempre estoy con el aranjado? Porque tú no lo cambias. ¿Qué otro color tengo? Yo no sé. No, pues lo voy a cambiar este fin de semana. Me han preguntado... Yo les he escrito a las que me preguntan, porque me han preguntado por el cover del... del reloj. Y les he dejado la página. Creo que en una de los... En el video también la dejé. Dime, pero ¿y ese sueño? Es que mira, cada vez que hago algo así... Rhinoshield.io ¿Tú no te acuestaste temprano ayer? Sí, pero es que no sueño. No, no, no. Tú tienes unas vitaminas, para ni que hayas también vitaminas a ti. ¿Pero es el cuento? Unas vitaminas para que... Yo me bebí a vitaminas, ¿no? ¿Pero que tengo sueño? No es que tengo... Pero dormiste bien. No, no, no. Me va a tardar a las 7 de la mañana un sábado. Después de haberme estado levantando a las 5 y pico... todo el día. Pues lamentablemente, cariño. Esta es la vida que te llevamos. Yo podría haber seguido durmiendo, pero dos horas más. Pero no se puede. Tenemos que llevar los negros a la escuela. Que aprendan a guiar y se vayan ellos solos. Mira, que hiciste loca por aprender a guiar. Eso es lo primero que me dijo esta mañana cuando bajo. Me falta... Ella cuenta los meses. Me faltan tantos. Y yo te falto una licencia para guiar. Hasta un carro para poder guiar. Y un carro para poder guiar. Así que empieza... Ah, ah. Que empieza a... A ahorrar. A ahorrar, porque yo no lo voy. Mira, les dije que lo que tenía lo aportarán para los aires. Y Diego Armando... Que Diego podría poner... Buena parte para subaire. Porque ese nene yo no sé por qué siempre tiene chavo. No. No. Yo no lo voy a comprar. Lo siento. Bueno, ya abrieron. Vamos a bajar. Vendrá tormenta, huracán. ¿Qué usted tiene? ¿Puedo ir a un carrito? ¿Para qué? Ah, no sé. ¿No? ¿No sé? No sé. Te encontramos en una esquinita. ¿Verdad, Ramón? ¿Mm? Miren qué chévere están estos libros. Están a buen precio. Este. Y este. Me gustaría comprarse los a los mienes. Estos dos. Ramón. Y este también. Mírate. Mírate este. Está este. Que también está bueno. Pero. Lo más que me interesa. Es de ciencia y es de matemáticas. Miren. Tiene. Tiene. Miren. Tiene. 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 Tiene ejercicios. Los términos. Está bien. No llegamos. Vamos a la desaspira. 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 A mis hijos. No sé. Para mis hijos. Esta esquina de aquí. Les encanta. Esquina de Costco. De los libros. Hace tiempo que no los traemos. Esta esquinita. Y este libro me gustó. Este se miren todos los que vienen. Viene la historia de América. Historia del mundo. Ciencia. Matemática. E inglés. Y a mí. Este me llamó la atención. Pero. No lo voy a comprar. Porque estaba chévere. Porque te está diciendo. Desde enero. Lo que tienes que empezar a hacer. Para organizarte. Tiene como un calendario. Voy por aquí el calendario. Déjame ver. Mírenlo. Pero en mi caso soy una pérdida de tiempo. Porque no lo voy a hacer. Miren. Después quiero alcanzar el cuerpo de JLo. Así lo voy a poder. ¿Cómo es? No te dije. Un hot dog. Tiene. Este es hot dog. Es de Costco. Tiene ketchup. Mostaza. Frillis. Onions. Y le voy a echar. Este. Todo es de pollo. Ya Ramos está saboreando. En el orden. Así nunca hay que alcanzarlo. ¿Verdad? Ayer yo les haya mostrado. Miren lo que el Oki me hizo. Me arruñó. Me dio un besito muy fuertecito. Mi modo. Se molesta. Es un perro rabioso. Si uno le quita lo que. Lo que tiene en la boca. Venimos a pedir unas pizzas aquí. Que les dije. Y le dije a Ramón. Yo no desayunamos. Así que vamos a comernos un hot dogcito. Y nos quitar las pizzas. Si algún día nos mudamos a Estados Unidos. Ramón. Tiene que ser un estado que haya Costco. ¿Hoy? Después con Coca-Cola. Miren yo que no tomo refresco. Ayer y hoy me he botado. Porque. Porque en Costco. Tiene cosas que no han empezado. Digo yo. Yo nunca he ido a un RAR. ¿Cómo son los RAR? Aquí en Puerto Rico. Hay en el este. Pero nunca he ido. Ustedes se han ido. Déjenme saber. Bueno déjame comerme esto. Bueno estoy aquí en casa. Haciéndome un cafecito. Para ver si despertamos. Y nos da ánimo. Se hace todo lo que tenemos que hacer. En esta casa. Antes de buscar los chicos. No da tiempo. Lo que es el semana. Se va a quedar bien. Se me llaman en el 3 días. Los fines de semana. En vez de 2. Hay cierta puerta. Debe ser. El garaje está agregado. De una hija. Loki no te creas que te vas a apuntar el baño. No te creas. Que tienes ese pelo grasoso. Mírenlo. Hola. Estás todo peludo. Tengo tu voto para qué. Que soy de la cabana. Lunes, jueves. Viernes, sábado, domingo. Debe ser libre. O Marteja, jueves. Y los lunes. Los lunes deben ser libre. Oh, los viernes. ¿Por eso? Sí. Miren qué rico. Me quedó medio... medio clarito. Me quedaron claritos estos dos cafés. Los libros que vimos en Costco. Que no los compramos. Añadimos el carrito de Amazon. En Amazon están como 50 centavos más caros. Algo así. Pero como hay que pedir unas cosas en Amazon. Y nosotros también tenemos la tarjeta de Amazon. Que devuelve algo por comprar. Pues salimos mejor. Además de que no íbamos a... Tenemos la tarjeta de Costco expirada. Y hoy no la íbamos a... Tenemos que activarla. Pensamos en activarla hoy. Pero... Ya le tenemos que sacar dinero para comprar los aires. Pues como que no era muy prudente. También activa la tarjeta de Costco. Y como no, lo único para comprar es un libro. Como que no era... Para comprar. Exacto. Así que pues... La tarjeta de Costco la pido cuando la necesite. Que si yo compro bastante en Costco, fíjate, verón. Ahora mismo... Cuidado. Capre. Y compren... Estas yo las compro en Capre. Porque tienen la... Tienen la algolla esa ahí. Entonces me salen en unos 50. Y me gusta. Y me encanta. Me encanta. Adiós, ¿verdad? ¿Y luego qué te pasa? Me encanta cuando tenemos las puertas así abiertas. Y se ve como que todo así. Se ve hasta la casa más grande, Ramón. Pero se meten las moscas, los mosquitos y todo lo que hay. Pero me encanta. Entonces Ramón le puso esto aquí a Loki para que no pase para la terraza. Porque se va a buscar hojas para allá. Y todo lo que encuentra, que es como aquel moño que Izzy dejó tirado en el piso. No te coman las hojas, miren. No. Pero me encanta tener la puerta así abierta. Y que se escuche el chorrito de la piscina. Más todavía. Pero ya mismo se meten dos o tres moscas. Así que cierra. Allí una vez me preguntó eso. Que si por detrás de la puerta. Las moscas y los mosquitos son como por temporada. Necesitan por el tiempo. Ahora, últimamente, como que hay dos o tres moscas por ahí. En el patio. ¿Ah? ¿Ya se metió? ¿Se metió una? ¿Aliviar algo por ahí? Porque como Loki hace sus necesidades en el patio al lado. Pues ya ustedes saben. Bueno, en el patio al lado cuando le da tiempo. Porque mira. Hay que limpiar. Mira, está. Miren lo que hace Loki para que jamón le haga caso. Miren, miren. ¿Qué fue Loki? ¿Papi no te hace caso? ¿Loki? Gracias a Dios que Loki es un yorkie. Es puro. Porque le hicimos una prueba de ADN. Que le hacen en Pexmar. En Pexmar. No, en Banfield. Y salió que sí que era puro. Pero es un yorkie grande. Tosco. De huesos grandes. Porque la que teníamos anteriormente. Pewee. Pewee. Ahí en el sofá. Y tenía unas medias. De estas de educación física corta. Y entonces él lo abrió. Y le sacó las medias. Y se las tratamos de quitar. Y corrimos toda la casa. Hasta parecíamos Diego y yo. Tres locos. Cogiendo por toda la casa el perro. Sacar las medias. Cuando luego el que la agarró para sacárselo. Se molestó tanto. Lógico que le quitamos las medias. Que. Como que tiró a morder. Obviamente lo que hizo fue que. Si ven. Es que me arrasó. Como que me arrasó con los dientitos. Pero si. Es que también. Nosotros estamos jugando con él. A lo brusco. Especialmente Ramón y Diego. Busca la bola. Vamos. La bola. No. La bola. ¿Dónde está la bola? Que la espaya nacido. Bueno. Están las dos adentro. Y yo le boté la otra. La que rompió. Esta toalla tengo que lavársela. Huequín. Mira tu café. Se lo puse allí. Bueno. Voy a beber metecas. Para ponerme a lavar. Se me va a lavar ropa. Voy a lavar mi baño. Y el baño de los chicos. Y voy a lavar el baño de aquí abajo grande. Porque está. El lavamano. Creo que está sucio. Porque el tollo lo lava los otros días. Siempre uno se lava las manos. Y caen gotitas. Y. La ropa de cámara de nosotros. Los pisos se quedaron. ¿Quieres correr kayaks mañana? ¿Quieres ir a hacer kayaks? Anoche. Pusieron en. Eso de Pader Boal en San Juan. Y yo mirá. No nos enteramos. Hubiera sido chévere. Estábamos tan cansados. Anoche. Había un super moon de eso. Brutal. La foto que pusieron. No sé dónde están los teléfonos. Estuvieron. Haciendo Pader Boal y Kayak. A las nueve de la noche. Allí en. En donde me gusta. En la laguna. ¿Qué pasó? Lo aquí. Había un super moon. ¿Qué se llama? Palagua. Lo puso Palagua. Eso es un restaurante. Pero le dio share a. Aro de. Kayakian. Yo miré a veces. Y lo llevé eso. Mírenlo. Miren qué brutaño. Miren eso. Miren. 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 Gracias.